Disney Cruces, esta es muy buena noticia, la verdad me da mucho gusto. La marca de Disney, ustedes saben, y no me gusta recordar los otros tiempos, pero se baja Disney y se bajan todos. Y escuchen esta noticia, la verdad, esto es de aplaudirse por Mazatlán. Disney anuncia que para el 2021 toma la decisión de bajar un barco que está en Alaska a bajarlo al Pacífico, ahorita tenemos cuatro llegadas de Disney, se va a 30. O sea, uno de sus mejores barcos lo trae a Mazatlán, eso es una buena noticia. Y eso yo creo que se debe replicar, Disney representa una gran importancia por lo que representa la marca Disney para los cruceros, y es muy importante para Mazatlán. Es de aplaudirse esta y esto por los mazatlecos, por Sinaloa y por todos. Que Disney toma esta decisión, no con que aquella lo tome. Y hago mucho hincapié, desde el 2020 mantiene lo mismo, pero para el 2021 ya tendrá esos 30 arriba de 4 a 30, lo que representa un aumento en arriba de 1.300%, ¿no? Si oye el numerote, pues es la verdad, ahí está. Yo creo que esto nos va a hacer que vengan más cruceros y otras navidades aquí a Mazatlán.